Roma y el Vaticano nos trae las noticias más importantes de la actividad del Papa Francisco, sus viajes apostólicos, sus encuentros y sus mensajes. Seguí la actualidad del Vaticano y la Iglesia Católica en Radio María TV. A propósito de este viaje que emprende mañana el Santo Padre a Marsella, en el cual va a ir también nuestro compañero Néstor Ponguta. El propio Néstor nos ha enviado un informe porque tenía que hacer unos trámites y no podía salir en vivo y en directo, pero hace un ratito nos envió este informe muy completo que incluye una nota al Cardenal Tolentino de Mendoza, muy interesante, lo compartimos. Pues un saludo muy especial aquí desde Roma, Javier y a todos los colegas, amigos y oyentes y televidentes de las más de 280 estaciones de Radio María. Ya estamos a un día de iniciar esta visita apostólica al viaje número 44 a Marsella, Francia, esta visita que hemos venido ambientando durante estos días donde les hemos venido contando cuál es el propósito y el objetivo. Es la segunda vez que el Papa Francisco visitará Francia, pero no es una visita oficial al país, sino puntual. Precisamente a esta ciudad, la segunda de este país, que tiene 850 mil habitantes y de ellos 400 mil pertenecen a la religión musulmana y pertenecen a países de diferentes lugares, a Túnez, a Argelia, a otros países que se han reunido allí y que pues a pesar de que algunos se han logrado integrar muy bien en la sociedad no deja de haber problemas ni deja de vivirse el drama de los inmigrantes. De hecho, uno de los eventos principales va a ser ese evento casi nocturno que tendremos mañana hacia las seis y media de la tarde hora francesa cuando el Papa Francisco junto con otros líderes religiosos y de otros sectores y también de personas y colaboradores que trabajan con la ayuda a los inmigrantes se irán hasta el puerto a hacer una oración por los casi 30 mil víctimas que ha dejado este drama del Mediterráneo desde 2014 más o menos contabilizando en lo que ha pasado en estos últimos nueve años imagínese 30 mil víctimas que han quedado en lo que él ha llamado el cementerio más grande a cielo abierto que se ha convertido en el mar Mediterráneo y este encuentro de estos 27 países y que tendrán dentro de Abraga hay también reuniones, hay conferencias, hay conciertos musicales, hay expresiones culturales pues el Papa Francisco ha querido ir a clausularlo para tener la palabra y deslanzar desde allí un mensaje miren lo que está pasando en este momento en Italia y en otros países y esto ha generado una crisis mundial que no viene de ahora la crisis de los inmigrantes viene desde hace mucho tiempo el Papa Francisco es un migrante, su familia que se fue desde Torino hacia Argentina y en medio de la crisis económica fueron acogidos allí y tuvieron un desarrollo de vida y pues él por eso es tan sensible con este tema pero en medio de todas estas actividades que realiza el Papa continuamente las audiencias, las misas, los documentos, la preparación del consistorio la preparación también de este viaje apostólico, del próximo sínodo pues también tienen tiempo para dedicar a actividades que pueden parecer fuera un poco de esas actividades espirituales pero que tienen que ver mucho con el mensaje del Papa Francisco y es precisamente la apertura de la Casa Atlética Vaticana un lugar en Trastevere, uno de los barrios tradicionales de Roma donde tiene la sede de San Calisto allí en el quinto piso la sede de Escolas Ocurrente, la fundación que el Papa lleva desde que era arzobispo de Argentina y ahora no solo las personas cercanas al Vaticano no solo los italianos, cualquier persona tendrá acceso allí a esa casa dedicada al deporte porque recordemos lo que dice el Papa Francisco pues esto es parte de lo que él caracteriza en el juego del deporte dice que solo se puede llegar más rápido pero en equipo se llegará más lejos y tuvimos un diálogo muy especial con un invitado realmente en exclusiva para Radio María Argentina y que es uno de los personajes más reconocidos aquí en el Vaticano es el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación José Tarantino de Mendonca, de Mendoza bueno, es un portugués hablamos con el Cardenal Mendoza hablamos de lo que significa la apertura de esta Casa Atlética Vaticana pero también hablamos de este viaje que emprendemos con Radio María y también pues escuchemos esa bendición que nos ha impartido no solo a los que seguimos Radio María sino a todos en general a quienes tienen acceso a la posibilidad de escuchar estas palabras eminenza, buenas tardes, Radio María Argentina eminenza, primero esta bella cosa que ha querido también el Papa que siempre habla del sport que se debe también transmitir en la vida y jugar en la escuadra con la escuadra se llega más lejos que la sola l'Atletica Vaticana es un buen ejemplo que concretiza las palabras del Santo Padre porque dentro del Vaticano y abierta a todos es realmente un lugar de construcción, de fraternidad, de acogliencia, de inclusión y es un modo joyoso, como ama el Papa Francesco de colaborar por la construcción de la humanidad, del bien común El 22 de septiembre el Papa inicia en el 2 de agio 44 Radio María Argentina será allí en el aeropapá y el acompañado aunque esto es un juego de squadra esto de trabajar por el miguelante y todo a través de la cultura ¿Qué mensaje se puede dar a nuestros escuchadores y a la gente que nos guarda en la TV María? Acompañamos el Santo Padre en este suyo viaje y entendemos cuánto la suya palabra es realmente al servicio de una humanidad más fraterna, sin amores, con un pensamiento global donde hay la esperanza de que, juntos, podamos encontrar caminos de una fraternidad no nos dejamos ninguno indietro como nos recuerda Francesco pero guardamos juntos un futuro más justo para todos ¿Pero hacer una bendición para las personas que nos siguen? Y para todos aquellos que seguen la vuestra radio una bendición muy afectuosa en este pomeriggio que nos ha dejado con un sorriso en el fondo de la alma la inauguración de la sede de la Atlética Vaticana Gracias, Eminencia Bueno, pues después de estas sabias palabras de su eminencia Tolentino de Mendoza pues ya nos alistamos ahora tenemos que continuar preparando la valija tenemos que preparar todos los elementos de trabajo para poderles contar minuto a minuto a nuestros oyentes y televidentes de Radio María Televisión y tener este privilegio y ser pues ese puente para poder contar lo que hace el Papa Francisco lo que busca en sus mensajes y los objetivos que tiene en esta visita tan especial la última de 2023 el último viaje programado en 2023 por el Pontífice y que nos va a permitir acercarnos aún más porque como él mismo lo ha dicho el Papa Francisco no va a Marsella para que lo vean sino para que el mundo a través de él y a través de sus ojos puedan conocer más la situación que se vive allí y conocer ese mensaje de que los inmigrantes y todos tenemos un mismo lugar y un mismo espacio para convivir Bueno, y de esta manera me despido ya mañana, Dios mediante estaremos con el informe ya desde Marsella allí contándoles cómo se desarrollará la agenda del primer día de la visita del Papa Francisco en esta su visita número 44 y seguimos en contacto mañana nos vemos Muchas gracias Néstor Rezamos por supuesto por el viaje del Papa por tu trabajo y por lo que podamos hacer desde aquí, desde Radio María para llevarte también a vos que nos estás escuchando y viendo en esta nueva visita del Papa ahí con la mirada puesta para poner en agenda a los que más sufren los inmigrantes sobre todo uno piensa allí en los que han perdido familiares en el mar Mediterráneo y en tantas otras partes del mundo donde el Papa dice que no hay que levantar muros sino tender puentes y rescatar a las personas que están heridas al borde del camino Bueno, me despido después del contenido de actualidad de hoy hasta mañana